Tres expresidentes de Estados Unidos se han unido para ofrecerse como voluntarios para vacunarse contra el coronavirus. Bill Clinton, George Bush y Barack Obama quieren trasladar confianza a los ciudadanos y están dispuestos a inocularse el antídoto ante las cámaras. Los expresidentes estadounidenses Barack Obama, George Bush y Bill Clinton se han ofrecido voluntarios para vacunarse públicamente contra la COVID-19 y despejar así las posibles dudas en materia de seguridad sobre la campaña de vacunación. Los tres exmandatarios que se someterán a la vacuna una vez la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos autorice una, buscan así concienciar y trasladar confianza en el proceso de vacunación, especialmente sobre su seguridad y eficacia. Desde el gabinete de Bush han indicado en declaraciones a la CNN que el que fuera presidente de Estados Unidos se ha puesto en contacto con el principal responsable científico de la lucha contra el coronavirus en el país, Anthony Fauci, para poner en marcha una campaña de concienciación en el país más golpeado del mundo por la pandemia. Desde el gabinete de Clinton también han confirmado que el expresidente está dispuesto a administrársela y que se la pondrá tan pronto como sea posible. Obama, por su parte, ha indicado que se fía de gente como Fauci con el que ha trabajado y que si Fauci le dice que vacunarse, seguro no dudará en hacerlo.